El Cardenal Carlos Osoro ha participado también en la presentación del libro Ave María, que esta semana presentaba Romana Editorial en la Universidad de Comillas. Se trata de un libro de entrevista en el que el capellán de la cárcel de Padua, Marco Poza, y el Papa Francisco reflexionan sobre esta oración. La presentación contó con la participación del nuevo prefecto del Dicasterio de la Comunicación de la Santa Sede, Paolo Ruffini. Durante el acto, el Cardenal Arzobispo de Madrid habló sobre la Virgen María y repasó algunos pasajes del Evangelio. Además, recordó que la Virgen es madre de esperanza y de alegría. Por su parte, el autor de esta obra, Marco Poza, aseguró que la idea del libro surge también de la exhortación apostólica del Papa Evangelii Gaudium. Buenas tardes, sean todos... María nos da raíces, nos da esperanza también, y una esperanza, pues grande, es madre de la esperanza. Por eso nos da esperanza, porque nos remite permanentemente a su Hijo, y nos da alegría. Esa alegría que tuvieron los discípulos de Jesús, cuando precisamente, quizá por insistencia de María, están encerrados en allí, en aquella estancia, y aparece la fuerza del Espíritu Santo, que es la que de verdad nos hace volver a cantar con María el Magnífico. Junto al Papa Francisco, hemos buscado aunar este objetivo, hacer de modo que la oración del Ave María pueda hacerse carne en la vida de la gente, partiendo de un principio que el Papa desarrolla muy bien en su exhortación Evangelii Gaudium. Como decíamos, desde Roma viajó hasta Madrid para presentar también el libro Paolo Ruffini, el nuevo prefecto del dicasterio para la comunicación de la Santa Sede. Fue nombrado por el Papa Francisco en julio de este año, convirtiéndose así en el primer laico al frente de un dicasterio. Ruffini es ahora el encargado de coordinar los diversos medios de comunicación, y se ocupa también de la estrategia de comunicación vaticana. En una entrevista concedida a Trece, ha contado cómo es su nueva responsabilidad y cómo es trabajar con un pontífice que hace de la improvisación su modo de comunicar. Creo que los laicos deben sentir sobre sus propias espaldas la responsabilidad de hacer parte de la Iglesia. Esta es la razón por la que cuando me llamó el Papa para pedirme este servicio, incluso me asusté. Creo que el Papa nos desafía a permanecer siempre atentos, vivaces intelectualmente y naturalmente es cansado, pero hermoso.